Música Semillas de sabiduría espiritual para la contemplación diaria La cita de hoy es del libro La Palabra Viva, volumen 1 A cualquier buscador auténtico que desee encontrar por sí mismo la luz y el sonido de Dios Se le extiende una invitación Este tesoro es el derecho por nacimiento del alma que conduce al reino del cielo Que las bendiciones sean Música 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 Música